El amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros. Tómate el tiempo necesario para cuidarte mental y físicamente. Date una oportunidad. Estas ideas han dado resultados positivos a muchas personas. También pueden ayudarte a ti. Ahora, durante estos momentos, volvamos la atención a la formación de nuevas pautas positivas de pensamiento, que nos vayan a estar capacitando para crear salud en nuestro cuerpo. Nuestro diálogo interior y nuestras imágenes mentales tienen un efecto decisivo en nuestro cuerpo. Usemoslos en nuestro mayor beneficio.